Como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, ahora será sometido a la ronda de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación, si es que antes nos da un discurso. Bueno, muchas gracias. Gracias Rodrigo, gracias Jaime por las palabras, por confiar. Realmente lo que quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento, realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante, no solo por ser el seleccionador, sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo. Como mostraba un poco el video, yo he venido de jugador hace más de 20 años y me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como persona y como profesional. Y también me volvió a recibir como técnico y me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano, al cual le estoy muy agradecido. Y para mí, mi forma de pensar y de sentir, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección, es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Quisiera agradecer, lógicamente, como dije recién a Rodrigo y a Jaime, porque hemos tenido unas pláticas muy interesantes, la cual me he sentido muy cómodo, pero que también ellos estaban buscando realmente lo mejor para la selección. De ese paso conocí a la comisión también y me ha pasado lo mismo, he hablado con todos, hemos durado un montón de horas hablando y sentí que todos estábamos buscando lo mismo, lo mejor para la selección nacional, me siento elegido, que para mí tampoco es poca cosa, sino es algo muy importante, que me hayan elegido para ser el técnico de la selección. Creo que es el primer paso para el éxito que tanto la directiva como es en los clubes y el técnico sientan que pueden hacer un gran trabajo y que estén de acuerdo. Y me siento elegido y me siento seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la selección mexicana. Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su directiva, a la gente de Cemex, a la gente de la universidad, a los jugadores, a su afición. Agradecido por darme la posibilidad de trabajo. Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular, me han tratado de maravilla. A los jugadores que también no tengo más que palabras de agradecimiento de todo lo que he vivido en estos dos meses y poquito, y de todo lo que me llevo, pero realmente siento y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto, pero quiero dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento y qué es lo que quiero para lo que viene. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se tiene que sentir de esa manera soy yo. Y hoy me siento de esa manera. Hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México. Así que muchas gracias a todos. Y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa. Y vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas, por favor, con TUDN, Gibran. Gracias, gracias, Isidro. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo, Jaime. Gusto saludarlos. Bienvenido. Diego Gibran Araige de TUDN. Diego, normalmente estamos aquí en una presentación de un técnico y de la selección mexicana y siempre hablamos casi del quinto partido y de los sueños de la selección, pero hoy la realidad es que México dio un paso hacia atrás en la última Copa del Mundo. No llegó a la fase de eliminar. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu plan deportivo para volver a despertar a esta selección mexicana, para volver a ponerla a competir en los planos importantes y sobre todo recuperar un plano estelar en la CONCACAF, donde últimamente también le fue mal? ¿Cuál es el plan deportivo a corto y mediano plazo, Diego? Mira, yo creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene y como hablábamos y lo comentaba Jaime hace un rato, estoy convencido que el talento no es suficiente. Al talento hay que acompañarlo, hay que tener una idea clara de juego, hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote. Y mi objetivo es ese, mi objetivo es descubrir, identificar al talento mexicano, acompañarlo, hacerlo explotar, mejorar, ponerlos a la altura, hacernos un equipo ganador, un equipo que vaya a enfrentar lo que le toque y hacerlo de la mejor manera. Y eso va a ser crecimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No, no, no hay techo, hay crecer, es crecer día a día. El desafío es crecer día a día. Con la complejidad, perdón, de ser un entrenador de una selección que no tiene a los jugadores en el día a día. Eso va a ser lo difícil. Pero no tengo duda que lo vamos a lograr porque tenemos muchísimas ganas de trabajar. Hay un lugar espectacular, hay muchísima gente que trabaja en la selección que tiene mucha capacidad. Y nosotros, como decía hace un rato, prometemos muchísimo trabajo con ese objetivo. El objetivo es crecer día a día, mejorar día a día. Tenemos, si Dios quiere, de dos años y medio para poder trabajar en mucho tiempo para llegar a un mundial. Pero si pensamos nada más que en el mundial, nos vamos a tropezar con la primera piedra. Así que ese es el hoy, ese es el objetivo que viene. El mensaje es ese de que los jugadores que vengan, que se comprometan al 100% porque van a encontrar un cuerpo técnico que así está así desde el primer día. Bien, David, de Vesteca, por favor. Gracias, Isidro. Una pregunta para Rodrigo y otra para Diego. Rodrigo, tomando en cuenta que los cinco candidatos que entrevistaron reúnen los requisitos que tú mencionaste, que eran básicos. ¿Hasta dónde el conocimiento que dos miembros del comité tenían con Diego por haber trabajado con él fue el factor que inclinó la balanza? El hecho de que el señor Iraragorri y el señor Hank hayan ya trabajado con Diego, fue el factor preponderante para que Diego fuera el elegido? Yo creo que no. Yo creo que las entrevistas fueron muy transparentes y que los cinco miembros de los equipos más el presidente de la federación, que es miembro del comité, vieron en Diego, es esta parte de cómo vamos a explotar el talento mexicano, cómo vamos a pensar que el talento no es suficiente si no se trabajan muchas otras cosas. Creo que Diego fue transparente, creo que su plan de trabajo y lo que propuso les gustó a todos los miembros y que estamos viendo eso, un techo. No, nos queremos quitar en selecciones el tema del quinto partido. O sea, me parece, lo platicaba con Diego y con Jaime, en este caso ya va a ser sexto partido, porque para llegar a cuartos de final. Y platicamos el tema de, ¿y qué pedimos el charter y nos regresamos a México si llegamos a cuartos de final? Pues no, tenemos que pensar en, antes de empezar el mundial, en lo más grande y eso fue lo que platicamos con Diego. Pero además tenemos una ventaja y una ventaja enorme en este proceso. La primera es que regresamos a la Copa América. El fútbol mexicano necesita competencia de alto nivel y la posibilidad de jugar la Copa América nos ayuda. Nos ayuda en crecer, nos ayuda en tener una competencia en donde hay 10 equipos de Sudamérica de muy alto nivel y nos ayuda. Y también nos va a ayudar que un año antes del mundial, al parecer, va a haber una competencia. No sabemos cómo se va a llamar ni quién la va a organizar, pero de 16 elecciones. Entonces, vamos a seguir paso a paso, empezamos todos los veranos, vamos a tener una competencia buena. Tenemos Copa Oro, luego tenemos Copa América y luego tenemos esta copa. Y con Diego lo platicamos mucho, vamos a ir avanzando por paso a paso. Tenemos, como cada nuevo proceso, un cambio generacional. Siempre hay jugadores que salen, jugadores que entran y creo que tenemos una buena base de jugadores jóvenes que están jugando en diferentes equipos para empezar un proceso. Diego, felicidades. Hace 15 días, John De Luisa, presidente de la Federación, decía que fuera quien fuera el técnico, primer requisito es en junio ganar Liga de Naciones y en julio ganar Copa Oro. No es demasiada presión tener que arrancar ganando las competencias oficiales. Es que volvemos a la palabra presión en el fútbol y sobre todo con los técnicos. Yo no lo veo como una presión, o sea, soy el técnico de la Selección Nacional de México. Hay que ganar hasta en las cascaritas. Y si nosotros transmitimos esa competitividad y esa mentalidad, va a ser natural el salir a la cancha a ganar. Después estará en el de arriba y en un montón de circunstancias, si pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. Pero lo que sí queremos ver y notar es un crecimiento. Y parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora a la cual vamos a ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir estimulando. Porque como decía hace un rato, yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano. Así que no tengo dudas de que con tiempo y con trabajo vamos a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los partidos. Gracias.